de que un señor al que le han retirado su acta como diputado por no cumplir las resoluciones de la Junta Electoral Central, como tiene que hacer cualquier cargo público, está envalentonado y encima va de víctima, que es que esto es lo asqueroso ya de esta gente, que siempre van de víctimas, ellos nunca hacen nada mal. Ser nacionalista, a veces hasta a mí me dan tentaciones de hacerme nacionalista, porque tiene que ser muy cómodo, porque tú nunca haces nada mal, ¿verdad? Entonces, siempre son los demás los que el universo entero conspira contra ti, porque te tienen fobia, porque te tienen odio y porque no te permiten decidir tu futuro, etc. Pero bueno, a mí lo que me llama la atención es que la foto que tenemos detrás de nuestro querido Williams, esa foto de Sánchez Castejón con Kim Torra, ahí el señor Sánchez recibiendo a un racista, supremacista y xenófobo al Le Pen español, como el mismo Pedro Sánchez le calificó. Entonces, si es tan racista, supremacista, xenófobo y el Le Pen español, ¿para qué le recibe? Ah, bueno, es que necesita sus votos, ¿no?, para seguir la poltrona y en el Falcon. Ah, vale, entonces lo entiendo. Pero en cualquier caso, yo, es que esta situación, la única parte buena es que por lo menos el bloque golpista parece ser que están dándose mamporros entre ellos, lo cual siempre es positivo, que esa es la única parte buena, porque Esquerra quiere, por un lado, seguir trincando pasta y seguir mangoneando en el gobierno central y en la política a nivel nacional, y por otro lado pretende que eso no le suponga coste en caso de que hay unas elecciones regionales en Cataluña, y que pueda hacerse con el control del gobierno regional de esa parte de España, ¿no?, con lo cual está en una posición de quererlo todo, de querer nadar y guardar la ropa. Entonces, eso no se puede, evidentemente, ni siquiera ha sido nacionalista. Williams, ¿cómo lo ves? Pues, yo creo que es parte...